...y cada vez que debo de pensar, de posarme en un vestitito, digo, oh Dios, digo, pero lo pasamos mucho felice por la serata que habíamos hoy en común, en Tetutinai. Es una serata un poco triste, un poco triste, cierto, para recordar al rey del pop, pero una serata que vamos a sacar de cuesta serata, con ello, posible, nuestro autore, Michael Jackson, persona de la serata. Ahora, yo este número, que ya me habéis visto, usarme così un poco cativo, yo siempre digo que esta es la canción cativa, cativa finta, porque finto es, la fachamos en el palco con molto cuore, molta pasión al rey del pop, y la fachamos finta, aquí, como faría Michael Jackson, si fuese arrabbiado, con como son las cosas en el mundo, cierto, ahora aquí vamos a sacar toda nuestra energía cativa, para que ande vía, cierto, y andar tutti pieno de buena energía. Allora, esta canción, si, la vamos a facer, si, qualcuno me puede posar un agua vicina, por aquí, porque, dopo el fuego, somos en Confidenza, ¿verdad? Allora, si, porque, con toda la luz, un agua vicina, de mí, porque creo que no puedo hacerlo. Ahora, comenzaría así, pido vuestra colaboración para portar también toda la cantivería vía, y que todo el teatro línea al chaco, eh, fuerte, y grande vía, ahora esto comenzaría así, Michael Jackson, sí, podré aquí, gracias, faría así. Gracias. 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 Gracias.